¡Aplausos! 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 ¡Bravo, Cune! ¡Bravo, Cune! ¡Genio! ¡Y seguimos con un aplauso para todos los jugadores de Ciber! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo, Cune! ¡Bienvenida! 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 ¡Vamos, Cune! ¡Vamos, Cune! ¡Vamos con el número 8! ¡Un fuerte aplauso para Carlos Sánchez! ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlitos! Con el número 10 recibimos a Gonzalo El Pini Martínez. Con el número 11 recibimos un fuerte aplauso a Gonzalo El Pini Martínez. Con el número 11 recibimos un fuerte aplauso a Gonzalo El Pini Martínez. Con el número 11 recibimos un fuerte aplauso a Gonzalo El Pini Martínez. Con el número 21 le damos la bienvenida a Leonardo Gironi. Con el número 11 recibimos un fuerte aplauso a Gonzalo El Pini Martínez. Con el número 22 le damos la bienvenida a Gonzalo El Pini Martínez. Seguimos disfrutando de esta fiesta de Monumental y ahora sí un gran aplauso para Leonardo Poncio ¡Poncio! 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 Se vuelve a dar a uno de los defensores juveniles de YouTube Estamos hablando de Emanuel Tomana que ingresa con el número 24 Un aplauso para él ¡Vamos, Tomana! ¡Poncio! 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 Un fuerte aplauso para Gabriel Y ahora con el último de recibir a otro de los ex jugadores que han vuelto al club Y que también por lo que venían a la primera vez de ayer por la noche Augusto, el número 27, ¡Luis Lucho González! Y ahora con el número 28 recibimos con un fuerte aplauso a Leandro Vela, otro de los juventudes. Seguimos con las fiestas, con la música y con el número 30 ahora un muy fuerte aplauso para recibir a Tomás Martínez. Con el número 31 le damos la bienvenida y también un fuerte aplauso para Lucas Goyer. Y ahora con el número 32 le damos la bienvenida y también un fuerte aplauso para Lucas Goyer. Y ahora con el número 33 recibimos con un fuerte aplauso a Julio Chalini. Recibimos con un muy fuerte aplauso a Juan Gato que ingresa con el número 34. Y ahora esperamos un aplauso a Juan Goyer que ingresa con el número 35. Y ahora con el número 35 estamos hablando de Pablo Sosa. ¡Bienvenida y también un muy fuerte aplauso para Lucas Goyer. ¡Bienvenida y también un muy fuerte aplauso para Lucas Goyer. ¡Bienvenida y también un muy fuerte aplauso para Lucas Goyer. ¡Bienvenida y también un muy fuerte aplauso para Lucas Goyer. ¡Bienvenida y también un muy fuerte aplauso para Lucas Goyer. Bienvenido también a otra de las incorporaciones de River en este semestre, Lucas Alario. Un aplauso para él. Y por último le damos la bienvenida a quien volvió también, surgido en las inferiores de River, hablamos de Federico Andrada. Bienvenido, un fuerte aplauso. Ahora sí venimos a todos los jugadores de River para esta temporada, en este evento oficiado por el DBV francés. Y ahora sí vamos a recibir con un muy fuerte aplauso al cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo. Un aplauso para él. Le damos un muy fuerte aplauso a los jugadores del cuerpo técnico que encargarán a este semestre en el que River le va a placer. Venga.